InfoEnergetica.com presenta Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad me acompaña Juan Virgilio, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan, muy buenos días y bienvenido a InfoEnergetica. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Un placer. Bueno, recientemente la próxima semana vais a celebrar la jornada operativa eólica de AE, 19 y 20 de noviembre, así que la primera pregunta es obligada. ¿Qué perspectivas tenéis este año de este evento y qué temas va a tratar la jornada? Bueno, pues estamos muy ilusionados y yo creo que contentos con la acogida, que como todos los años tiene esta jornada, es una jornada internacional muy técnica, muy especializada para sobre todo los temas de operación y mantenimiento del parque eólico, del conjunto del parque eólico que hay en España, pero luego con lecciones aprendidas que se pueden aplicar a cualquier tipo de parque eólico, porque lo que hablamos sobre todo es de tecnología, de modelos de gestión, de modelos de operación, de mejores prácticas, de lecciones aprendidas, de aspectos disruptivos que tienen que ver con la tecnología o con la forma de gestionar los activos, porque el reto que tenemos a día de hoy es mantener la capacidad productiva del parque eólico, el conjunto del parque eólico que hay en España, al máximo durante todos los años posibles. Hay un objetivo muy ambicioso que establece nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030, y es que tenemos que llegar a 50,3 gigavatios, tenemos 26,4 gigavatios instalados a día de hoy aproximadamente, y tenemos que combinar varias líneas de acción. La primera es mantener la potencia existente con capacidad de producción, la segunda es incorporar nueva potencia, la tercera es hacer un repowering de abiertos parques que, llevados al fin de su vida útil y certificada, incluso con extensión de vida posible, pues tengan que ser cambiados o modificados o sustituidos por otros parques con aerogradores más nuevos. Y respecto a este último punto del repowering, que creo que es un tema que va a estar muy presente en la jornada, ¿a qué retos se enfrenta la industria principalmente para llevar a cabo esta repotenciación? El repowering es una necesidad, aparte de eso es una oportunidad industrial y energética, es una oportunidad industrial y energética porque evidentemente da trabajo a nuestras fábricas, y porque evidentemente permite poner en el mercado los nuevos modelos de aerogenerador, que son mucho más eficientes, más productivos, son más grandes, pero generan por la misma unidad de potencia, en algunos casos, el doble de energía, permiten aligerar de alguna forma los efectos que tiene el paisaje, y permiten que la eólica siga siendo una tecnología, desde el punto de vista del estado del arte, que esté siempre con las nuevas innovaciones en el mercado. Son oportunidades desde ese punto de vista, es una oportunidad y una necesidad también para nuestra industria, España es el tercer exportador del mundo de aerogeneradores, y en España tener un mercado local que permita, además de la nueva potencia, incorporar potencia por sustitución de aerogeneradores nuevos, es una faceta importante para garantizar la actividad de nuestras fábricas. Entonces, hay una serie de aspectos tremendamente importantes para el repowering, que básicamente se centran en la tramitación administrativa, que es el gran caballo de batalla que tenemos en los mercados, yo creo, renovables a nivel mundial, y en Europa, sin ninguna duda. Que esta tramitación administrativa sea simplificada, que sea fácil, que haya facilidades, para que aquel parque que ya lleva asistiendo 20 o 20 y tantos años, pues la tramitación no sea casi como un parque nuevo. En algunos casos, incluso, con más problemas que un parque nuevo, porque un parque que hay que desmantelar y volver a construir, requiere dos procesos, el desmantelamiento, la remediación, y luego la construcción, como si quedáramos de cero. Y todos los aspectos ambientales, en donde ya sabes que el sector es tremendamente escrupuloso y respetuoso, pues hay algunas ubicaciones en donde las calificaciones sobre el nivel de protección ambiental, en 20 y tantos años han sido modificadas, y hay que replantear el proyecto y hacerlo de tal modo que sea respetuoso con la situación actual de la protección ambiental de la zona. Por tanto, yo creo que hay una serie de oportunidades y una serie de obligaciones. El plan nacional contempla un contingente de potencia eólica repotenciada, repotenciada en los próximos 10 años, sin la cual la generación que establece el plan no sería posible. Por tanto, hay que ayudar a la repotenciación y hay que facilitar que esa repotenciación, para la toma de decisión de los inversores, sea lo más rápida y lo más efectiva posible. Antes mencionabas los objetivos del PENIEC, me gustaría saber desde la Asociación Empresaria Leólica cómo valoráis el nuevo Real Decreto que va a fomentar subastas para alcanzar estos objetivos. Bueno, sabéis que hay dos piezas normativas, hay un Real Decreto que establece el nuevo diseño de subastas, que es un Real Decreto muy amplio, que permite muchos tipos de subastas, muchos diseños de detalle de subastas. Ese fue promulgado hace aproximadamente una semana, promulgado aproximadamente, y que es un punto de inflexión, porque realmente es un cambio respecto al diseño preexistente que era el que se utilizó para las subastas de 2016 y 2017. Incorpora aspectos positivos desde nuestro punto de vista, incorpora esquemas tipo PAS-BIT, mecanismos retributivos tipo CFD, mecanismos de cupos por tecnologías, que para nosotros son súper importantes, porque permiten extraer lo mejor de cada tecnología a nivel regional, a nivel de valor macro, no de costes, sino de valor macro, de la tecnología a nivel de empleo, de economía local, las diferentes partes que hay en nuestro país, pues hay partes más eólicas, otras partes más fotovoltaicas, pues enfocar efectivamente esos esfuerzos de las partes. Y también sabéis que hay otra pieza normativa que está actualmente en consulta pública, que es la orden ministerial, que de alguna forma regula el primer mecanismo de subasta, que según las indicaciones del Gobierno se va a publicar antes de Navidad, la primera subasta, se va a convocar antes de Navidad, y que en ese mecanismo estamos en el sector analizándolo en los detalles. Lo más importante desde nuestro punto de vista de esta nueva orden ministerial es que contiene un calendario, un calendario de subastas, que sabéis que venía obligado por directivas renovables desde Europa, desde la Comisión Europea, y que da esa visibilidad que tanto hemos estado solicitando desde el sector eólico durante estos años, esa visibilidad sobre los contingentes de eólica mínimos que va a ser necesario incorporar de aquí a mínimo cinco años. Bien, es cierto que el calendario de subastas tiene unos cupos mínimos, esos cupos también pueden ser revisables y pueden ser adaptables, teniendo en consideración cómo vayan siendo los resultados de las subastas cada año, pero para nosotros es una referencia muy importante, porque tener un nivel de visibilidad de un mercado potencial eólico a cinco años con unos mínimos, que en este caso son los 8.500 megavatios, es una referencia por dos razones. La primera para la industria, para la industria manufacturera, para que pueda seguir tomando las decisiones que permitan seguir apostando por España como un mercado de fabricación eólica a nivel mundial, porque va a haber un mercado local que va a posibilitar que las fábricas que estén ubicadas en España produzcan ese aerogenerador de la forma más competitiva posible. Y, por otro lado, desde el punto de vista de los promotores, que vayan planificando y planteando las estrategias para presentar los mejores proyectos en cada convocatoria, lo que sin duda redundará en eficacia y eficiencia. En definitiva, el calendario es algo necesario, en definitiva, garantizar esos mínimos en el calendario es algo tremendamente importante para garantizar ese mercado potencial mínimo, pero es cierto que el calendario no llena toda la potencia que va a ser necesario incorporar el PENIEC. En este caso, está volando la visión de los primeros cinco años, de los siguientes cinco años estaríamos en unos 17 gigavatios y para la eólica hay que incorporar unos 25 aproximadamente y en fotovoltaica estaría en unos 20 gigavatios hay que incorporar 30. Por tanto, entendemos que el calendario es una referencia, que las subastas no se van a limitar al calendario, la orden ministerial también establece que la primera subasta va a superar los 3.000 megavatios y, por tanto, habrá que combinar los cupos por tecnología que hay en el calendario por cada subasta y luego habrá un determinado número de megavatios y habrá que ver qué reglas se utilizan para asignarlos. Desde nuestro punto de vista, como siempre, hay que valorarnos sobre el coste. La eólica tiene un conjunto de externalidades positivas que se aplican a la economía española, a las regiones, al empleo de cualificación, etc., que tienen que ser tenidas en consideración. Y, adicionalmente, tenemos también, como sabéis, los planteamientos de zonas de transición justa, que son aquellas zonas que van a sufrir esta transición energética porque van a sufrir más el modelo de cambio de actividad económica, respecto a lo que venían realizando, con zonas predominantemente de actividad minera que hay que ayudarlas, ¿no?, de algún modo. Entonces, entendemos que las reglas para asignar esa potencia que no está en cupos tiene que tener en consideración también esas ventajas que ofrecen las diferentes tecnologías en diferentes zonas en España y que haya un equilibrio territorial a la respuesta. ¿Por tanto, el país, la próxima década, está preparado para mantener esa posición de liderazgo de la industria a nivel europeo? Sin ninguna duda. España es el tercer exportador de aerogeneradores del mundo después de Alemania y de Dinamarca. Es el quinto país de potencia instalada en consideración que tenemos solo 5 megavatios offshore, es decir, el 99,9% es potencia eólica offshore en tierras y tenemos una serie de retos por delante súper apasionantes. Lo primero es llegar a cumplir el PENIC. Para llegar a cumplir el PENIC hay que incorporar cada año, desde el año 2021 a 2030 en el orden de 2,2 a 2,4 gigavatios por año. El mejor año de la historia de la eólica ha sido 3,6, el segundo mejor fueron 2,6, el tercero mejor fueron 2,3, 2,4 y el cuarto mejor fue el año pasado, fueron 2,2. Es decir, tenemos que estar en un ritmo de Champions League durante 10 años mantenidos, eso es un reto. El sector está preparado, las fábricas están preparadas, tenemos una cadena de valor industrial que en España engloba al 100% de la cadena de suministro de la eólica. La tecnología es conocida, los actores tienen el know-how perfecto para poder llevarlo a cabo, la financiación tanto por mecanismos de subastas como por mecanismos de PTAs o por otro tipo de fondos, tipo fondos europeos, es un escenario que va a ayudar y que permite garantizar que tenemos capacidad para afrontar lo que es el cumplimiento del PENIEC y el sector sin ninguna duda está preparado. Perfecto, Juan, pues muchas gracias por tu tiempo, por trasladarnos la actualidad de la eólica, por resumirnos de qué va a tratar esta jornada de la próxima semana y desde Infoenergética pues os deseamos los mayores éxitos para el sector y para la organización de los eventos desde la AE. Muchas gracias a vosotros por su placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!